...en la reunión, chiste negarada. ...en la reunión, chiste negarada. . No me digas la verdad Es no ser la vida La vida Es que la vida No me digas la verdad Un poema todo que te lo de bien En ti perdona, tú comete fai No te lo doy, tu sangre lo haría Lo perderai, così lo perderai Edwin Capitano de Ñovo